7 minutos el centro sobre el área la pelota le va a quedar a Ignacio Canuto que la domina primero y después define suave con derecha cuarto gol del defensor Cardoso, acá está Peñalba la bajó para Auchi ¡Gol! 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 ¡Gol de Argentinos Unión! ¡La altura de Peñalba! ¡Cuánto vale! ¡Se la dejó servida el demonio! ¡Que lo fusiló a Pozo! ¡Gana Argentinos Unión! 26 minutos del segundo tiempo ¡2 a 0! ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Yo no lo diría Bueno, no digo nada Error de Garcés en el rechazo y después Argentinos que aprovecha la acción ¿Ves? El rechazo aparece la pierna del hombre de Argentinos Peñalba le baja la pelota a Auchi ante el estatismo de los defensores de Colón que miran simplemente miran y el remate derecha de Auchi para estampar el 2 a 0 ¡Gracias! ¡Gracias!